Por ti no es amigo, tú eres verdadero, por eso te intervino, hoy que está queciendo. Por ti no es amigo, tú eres verdadero, por eso te intervino, hoy que está queciendo. Te quiero confiar, pero no te voy a apaleciendo, yo te voy a con él, hasta el sato de río. Te quiero confiar, yo te voy a apaleciendo, yo te voy a con él, hasta el sato de río. Te quiero confiar, yo te voy a apaleciendo, yo te voy a apaleciendo, yo te voy a apaleciendo, yo te voy a apaleciendo. ¡Avanzando! 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 ¡Viva! ¡Viva! La noche nace feliz y muerto Yo soy vampiro, soy muy alegre Así nací, así mire así yo Soy machajero, soy tequinero Yo soy de noche, no curro vivo A mí me gusta vivir en noche A mí me encanta la de verana A mí me gusta vivir en noche Yo soy un hijo de la madrugada La orquiza La orquiza La orquiza Yo me pongo una cara Pa' que yo haya tan bonito Pa' que yo haya tan bonito La orquiza 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 Si te hablo de avisar ¿Acaso hay en el fondo de tu corazón oído? ¿Has guardado para mí un poquito de tu amor? Yo solo quiero que me des un poquito de tu amor Chiquita, bonita, mamita, te besas de amor ¡Uy! ¡Bien! 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 Rápidamente vamos a seguir disfrutando, por lo que estamos bailando de esta oportunidad Ahorita amigos que nos están ahí por el peso Acompañando a quien sea por el día de hoy Para que nosotros somos la riquitosa en vivo Y solo la para todos y es el departamento más lindo del mundo Vamos a partir con otra buena música Para complacer A la familia, por lo que soy el que se encuentra bailando Para que nosotros somos la riquitosa en vivo Y conozco a algunos compadres y a vosotros y a vosotros y a vosotros Pensando verme caer en el águio Pensando verme sumir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie en primera guerra Y no me voy a morir Me voy de casa que desde lo quieras Me voy de casa que desde lo quieras Mientras tanto más puesta daña, que 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 caiga, pero es que huirás Y a los dos papeles más de gente, y a los dos papeles más de que guirás Y no se acababa, se iba a dar Sí, no Sí Yo no pensaba que estaba muerto Y me llevaba a mi lugar Y me llevaba a mi cerebillos Cuando se vieron que estaba vivo A mi hermano, a mi hermano y a todos Y una de compasión Baja desea no haber nacido Baja desea no haber nacido Mientras tanto más puesta daña, que es que huirás Y a los dos papeles más de gente, y a los dos papeles más de que guirás Y no se acababa, se iba a dar Mientras tanto más puesta daña, que es que huirás Y a los dos papeles más de gente, y a los dos papeles más de que guirás A mi hermano, a mi hermano y a los dos papeles más de que guirás La corte es un alivio para vivir esa Si el niño no se cumple que el cabrón comienza Y mi goceta te leía, me duele Y si bien me lo decís en mi momento Si me toco mi bagada, si me toco mi bagada Vieré con esto Porque siéntame potente, mucho menos presumido Porque siéntame mucho bien, si es el negocio que han salido A veces lo que no tiene es lo justo y lo debido Ay el descir en lo culienta arriba, la landa no se rima De elector públicos son mis 8 de Correcto, el amigo Porque en la policia esa maldad versía De 11 años Dijo say te leía, me duele Oh madre, ya nos veremos para el sábado compadre Ya nos veremos para el sábado Hoy después de las ocho de la noche Y de mi puedo decir mi bien comiendo Si me tengo ni mañana, si me tengo ni mañana viene contento Chica, chica Bienvenidos, también a los grandes amigos de Producción de la Grande El saludo coreano es muy especial para todos A los grandes amigos que por ahí nos están viendo A los que nos están escuchando también el saludo coreano Saludos mis amigos Y la música sigue Como esta que viene A continuación Yo, 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 ven No puedo irle con mi querer Que quiero ser un marido que te adoroa a mi mujer Yo me invito en ti vine a ver Que yo te soñaba en mi corazón Que por la noche tú me soñabas Que te deseabas dárte ese amor Y con un min torso lleno de amor Te he intrigado mi corazón Porque yo quieba mi Morenita Y esta moreня es mi seno María 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 T dans la moonlight María María Clinton Morena María María, María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena, María 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 Elena, María María Elena, María María Elena, María 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 Elena, María 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 Elena, María 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 Elena, María María Elena, María 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 Elena, María 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 linda yo vine a ver, y a proponir de todo mi querer, que yo quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer. Ella me dijo que te quedaría, que te cerraba mi corazón, y por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba nada de este amor, y cuando te soñé en tu amor, yo le he entregado mi corazón, y yo te pienso en tu naranja, porque ella es mi ilusión. María 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 Elena, María 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 María. María 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 Elena, María 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 No sabías cuándo te quiero, ¿no? Y aún así me dejaste Bueno, adiós No te espinas, te inmen en el cártel Sin el calor de tu amor No te amas, no te espinas Qué amargas, qué ilusión Ya te espinas y me dejaste Y si que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que me des tu amor Ya te espinas, ya te espinas No te pude detener Ya te sientes y voy en la luna No te pude conocer Ya te viste, ya te viste No te pude detener A ti te estaré esperando Por si tú quisieras volver No te pude ver No te pude ver No te pude detener No te pude detener No te sientes y voy en la luna No te pude ver 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 ¿Por qué se irá? ¿Por qué se irá? Quiero dar toda la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué se irá? ¿Por qué se irá? Y no tan puedo mi amor declarar Y no los amanean nunca serán ¡Ay! 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 Y yo sé, ¿por qué se irá? ¿Quién pasaste en ti a tu casa? Y yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor ¡Ay! 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 Y no sé por qué se irá Y al tenerte frente a mí Me encuentro y vi que deseen Solo me puedo timbrar Y mi amor no se puede declarar ¿Por qué se irá? ¿Por qué se irá? Y no dar toda la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué se irá? ¿Por qué se irá? Y no dar toda la oportunidad Y no lo hago bien Nunca serán Amor Música 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 Vamos a ver hoy el canche Cuarenta copas de vino Mucho gusto Música 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 Creo que si, para eso estamos Para complacer Para 20 amigos que ahí nos acompañan Bienvenidos mis amigos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Música Música A los que se encuentran ahí paraditos, les invito a que pasen a la pista a bailar Todo el mundo a gozar, todo el mundo a bailar ¡Se va con más! Pero todas las parejas ahí están bailando ¡Ahorita compás se vino! ¡Ya me he tomado por ti! ¡Viré la cuarenta y uno! ¡Con esa seré feliz! ¡Por tu culpazo y borracho! ¡Y no me puedo arreglar! ¡Y ahora no traigo los amagos! ¡La vida ya no es igual! ¡Viré la cuarenta y uno! ¡Y ahora no traigo los amagos! ¡Ya me he tomado por ti! ¡Viré la cuarenta y uno! ¡Con esa seré feliz! ¡Y aquí estoy a cuarenta y uno! ¡Me vale una copa más! ¡Y ahora no traigo los amagos! ¡La vida ya no es igual! ¡Con esa seré feliz! ... ¡Guerita ya no es igual! ¡Con esa seré feliz! ¡Talka me he tomado por ti! Y aquí estoy acuarentado, me vale una copa más Andando con mis amigos, me siento río a toda edad Ando borracho, tomando de mi tequila Y nada trago, siento que se va tu amor Maldita suerte que a mi nunca se me quita Mi alma no naces y dejaste un riz de adiós Dime Dios mío, no va a dar carnal en nada más Si en cada trago quiero correr a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Dime Dios mío, no va a dar carnal en nada más Dime Dios mío, no va a dar carnal en nada más Dime Dios mío, no va a dar carnal en nada más Dime Dios mío, no va a dar carnal en nada más Has sido bonito para seguir compaciendo ahí, a dónde está el torero qué sé Para toda la pareja que está bailando, muchas felicidades ahí Para seguir compaciendo ahí, amigos Porque me viene esa parte adicto Así que viene a continuación, para si tú, la quince, los amigos de Gany, esta comunidad con cariño, esto suena, de esa manera. Saludos a Ipera, Ulises y la compañera de conducción, saludos, eso. Saludos a Ipera, Ulises y la compañera de conducción, saludos, eso. Saludos a Ipera, Ulises y la compañera de conducción, saludos, eso. Saludos a Ipera, Ulises y la compañera de conducción, saludos, eso. Saludos a Ipera, Ulises y la compañera de conducción, saludos, eso. Saludos a Ipera, Ulises y la compañera de conducción, saludos, eso. Saludos a Ipera, una compañera de conducción, saludos, eso. ¡Puros, imparables, soñar! 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 ¡Para que siga bailando ahí, zapateadito, brincadito! ¡Van a aprenderse ahí en la pista de baile! ¿Ok? Entonces, así, la cuesta de yo, Max. ¡Ey, ey! ¡Puros, imparables, soñar! ¡Puros, imparables, soñar! ¡Y, ey! ¡Y, ey! ¡Y, ey! Para la canchita, allá, aquí ya La rubia, la larubia Ey, ey, ey Y para el socio Dani En este ritmo, te muevo en mis manos 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 Bailemos con mis manos En este ritmo, te muevo en 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 mis manos Yo me gustó bien Sigamos bailando, sigamos bailando La música sigue para que todos ahí sigan el episodio Vamos a pasar bien con eso Otra vez más de canareita Para que nos damos cuenta que Es un samá bailar ahí zapaterino Un famoso placer y un gusto Esto que dice suena de la siguiente manera Vamos a llenar, cabrón, cabrón Con la riquitosa Que la ve con su cara tan bonita Que la ve destrozando corazones Que la ve cuando va a partir de plantar La garota y los gritos que he echado Que pompón, que pompón Que pompón, que pompón Esas cositas, que pompón Que pompón, que pompón Que pompón, cochecitas, que pompón Que la ve con su cara tan bonita Que la ve destrozando corazones Que la ve cuando va a partir de plantar Que la ve cuando va a partir de plantar Que la ve con su cara tan bonita Que la ve destrozando corazones Que la ve con la boca que no cansa Que no te lo quieres ver Que popó, que popó Que se ponga con esas casitas Que popó, que popó Que popó Que la ve con su cara tan bonita Que la ve destrozando corazones Que la ve con la boca que no cansa Que no te lo quieres ver Que popó, que popó Que popó con esas casitas Que popó, que popó Que popó Que popó, que popó 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 Que bombón Que bombón ¿Es bueno bailar? ¡Eso, Romani! Que bombón 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 Voy en mi carro, de todos lados, siempre manejo De lo confinado, voy a ser abandono De mis desespejos, para que lo falte, debes el conejo Voy observando, para no chocar, ahí en cada calle Por Bolívar y Vigacitos, vamos a bailar, con ese ritmo Vamos a despejar, ese ritmo Ok, la que está bailando, uno para arriba Uno para arriba, uno para arriba, uno para arriba Uno para arriba, uno para arriba Y todos los juntos, este caldo Este caldo, un, dos, tres Esquerra derecha, arriba, de arriba, de izquierda derecha Esquerra derecha, arriba, de izquierda derecha Para atrás Esquerra derecha, arriba, de arriba, de izquierda derecha Esquerra derecha, arriba, de izquierda derecha Voy en el jarrón, de todos lados, siempre me dejo Pero con cuidado, voy observando Esos espejos van a hiervarte, depende de un conejo Voy observando, para no chocar, hay en cada capri Por Bolívar y diversitos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejar como este ritmo La manita arriba, la manita arriba, la manita arriba La manita arriba, la manita arriba Y todos los juntos, espejando, espejando Un, dos, tres Para atrás ¡Wow! 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 La manita arriba, la manita arriba, la manita arriba Pez izquierda, le chercha, arriba, la manita izquierda ¡ musimy! ¡Wow! ¡Wow! ¡U collaboración! Tenemos una sorpresa para todos Por ahí vamos a continuar con una hora más de música Esto culmina hasta las 8 de la noche Previo a nuestro concierto Por supuesto, para entregarle más de la música Nos vamos a tomar un pequeñito receso de unos minutos nomás Para volver y continuar con todos ustedes Y así culminar nuestra presentación Con permiso Saludos siempre, amigo Liparable, Rolando González También saludos también para Mis amigos allá en Panachit, Santa Cruz del Quichén Para Héctor Vicente López y Ayu Y que música, voy por otro 6 de modelo Eso También para Jairo López Para Tomás Sutilión También para Juanita Sofía Para Rosy López, a Norma Pérez También mi amigo Juan Rolando Tum, saludos especiales ahí Muchas gracias Vamos a Un pequeño descanso Pequeñito descanso Ya que volveremos Para culminar hasta las 8 de la noche Para ahí nos piden Nos dieron música, disco, maestro Vamos a compasar entonces ahí, por favor Por favorcito, por favorcito Ahí, maestro, nuestro DJ Vamos preparando Sí Únicamente para poderles invitar Cordialmente que a partir de las 7.30 de la noche Estará afectando el último homenaje Con relación a un show de luces de colores Así que cordialmente invitados a que estén pendientes Para poder culminar esta hermosa actividad En homenaje a El milagroso señor de Esquipulas Así que les dejamos en compañía de Música, disco Arquillero ¿Qué te parece? Perigun, 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 perigun. Al pasar por tu ventana, me tiraste tu limón, yo te tiro con otro que necesitará y de eso, ¿qué te parece? Perigun, 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 perigun. En la puta de aquel cerro, en una chiva amarrada, en la fibra se contara que chica se llevaría, ¿qué te parece? Perigun, 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 perigun. Y no quieres disfrutar de las bolas de Moreno Y va a querer pan arroyo pa' que no te mire nadie ¿Qué le parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Périco, pérrico, pérrico! ¡Périco, pérrico, pérrico! ¡Périco, pérrico, pérrico! ¡Qué así es como suena, arquillero! ¡Périco, pérrico, pérrico! ¡Périco, pérrico! ¡Pérrico, pérrico, pérrico! ¡Pérrico, pérrico, pérrico! ¡Pérrico, pérrico, pérrico! ¡Pérrico, pérrico, pérrico! Chupa la que 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 chupa la Chupa la que 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 chupa la A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y lemongrath Colombo, co-co-co-co-cumbia ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso! A orillas del río Bravo, hay una linda región Orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Ay, mi matamoros, cuando te quiero Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros, Tamaulipas Nunca te podré olvidar Ay, mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar 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 Ay, lemongrath Mírame a los ojos que este minuto quiero hablarte de amor Y he esperado tanto para hablar de esta ilusión Sé que no te lo esperabas, pero sí es mejor Porque yo no puedo detener mi corazón Que me está pidiendo que te bese por favor Y sigue el sabor Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito Mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada Para confesarte mi deseo Dime que no quieres, si no quieres O dime que si puedes, si me tienes A tu lado pa' quererte siempre Y esto es para ti ¡Oyelo! Corazón, recuerda que en un segundo Puede ocultarse el sol Por eso no quiero que te vayas por favor No me veas con esos ojos que tú eres mi sol Y no es que yo quiera aprovechar esta canción Pero necesito que me beses por favor Dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito Dame un besito Mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada Para confesarte mi deseo Dime que no quieres, si no quieres O dime que si puedes, si me tienes A tu lado pa' quererte siempre Dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Y me está matando el desespero Dame un besito Mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada Para confesarte mi deseo Para confesarte mi deseo Dame un besito Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito Mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando tu mirada